hola queridos televidentes sean bienvenidos a esta emisión de atrévete a sanar con el doctor pierre trillos fisioterapeuta alternativo etnofisiatra y biomagnetista además miembro directivo de la asociación de profesionales de la salud el día de hoy vamos a tocar un tema bien importante de mucho interés para toda la sociedad como lo es la lumbalgia vamos a tratar de aclarar todas sus dudas vamos a buscar darles ayuda y soluciones también para que sepan cómo tratar este esta dolencia bienvenido doctor gracias juliana muy amable es un placer estar con todos ustedes acá en este hermoso programa muchas gracias por estar nuevamente con nosotros vamos a tocar un tema bastante interesante la lumbalgia que es la lumbalgia doctor bueno tú lo marcaste así es muy interesante porque el 80% de la población de acuerdo a datos estadísticos ha sufrido alguna vez por lo menos una vez en su vida este episodio de lumbalgia cuando hablamos de lumbalgia estamos hablando de un dolor localizado es repentino y se le ubica básicamente la parte baja de la espalda digamos que ese es el conocimiento general que causa la lumbalgia bueno también se podría expresar que no hay una especificidad particular puede ser diversos tipos de orígenes que lo pueden ocasionar sin embargo el que el grueso el mayor origen es la parte postural todo lo que tiene que ver con cinética movimiento extensiones flex flexibilidad del cuerpo cuando te agachas a recoger un objeto de una manera no adecuada cuando te levantas de la cama cuando tu postura a nivel de una de la oficina cuando te subes al bus al taxi en fin todo este tipo de movimiento muy sujeto a la cinética corresponde a muchos malos hábitos a que genera la lumbalgia doctor continuando con este tema tan interesante para toda la población para todos nuestros televidentes quién tiene mayor predisposición a sufrir un lumbago bueno la literatura médica hace alusión que el 80% de la población en general por lo menos una vez ha podido sufrir del lumbago porque todos nos movemos todos nos agachamos todos tenemos hábitos distintos inadecuados en su gran mayoría y hay una orientación marcada a sufrir de este episodio por lo menos una vez vale debido a esto bueno los dolores en la columna vertebral son fuertes suaves leves o crónicos cómo hacemos para diferenciar qué dolor estamos sufriendo si es agudo o es crónico bueno cuando hablamos de lumbalgia generalmente el dolor es inesperado de origen específico repentino la diferencia entre agudo y crónico es que cuando pasa de tres meses de tenerlo se considera crónico cuando es antes de los tres meses podría ser agudo sin embargo en la cronicidad a veces repitente la la impactación aguda es decir hay que prestar atención señores y señoras a este dolor a veces uno sólo con toma el medicamento a una farmacia consulta a su médico y no le presta atención pero se articula se dan muchos elementos importantes más que todo a nivel preventivo para no llegar a lo correctivo en tomar las mejores decisiones para corregir esta lumbargia doctor y este dolor cuando sería quirúrgico bueno también me voy a dar me remito a la estadística generalmente de 100 personas 10 podrían ser quirúrgico desde la asociación médica de profesionales de la salud en terapias alternativas de colombia la cual soy miembro directivo pero la lidera la doctora sandra ibáñez bronz de médica cirujana hemos visto la necesidad de hacer un dentro de la nemesis o hacer dentro de la valoración ante el diagnóstico poder ver dentro de los resultados que el 90% de esta lumbarquia se resuelve con terapia alternativa puede ser quiropraxia puede ser terapia neural puede ser biomagnetismo médico puede ser una asesoría un acompañamiento en las en los hábitos sanos en la parte cinética movilidad alimentación agua de hecho la estructura óseo el tejido óseo está constituido el 25% de agua el 45% puede ser de colágeno unos temas de proteína minerales y el 35 proteína en fin lo que te quiero decir todo eso lo constituye hábitos alimenticios también vamos a continuar con este tema con lo importante que es este tema para todos los televidentes que hoy nos están sintonizando pero vamos a tener que ir a una pausa comercial así que vamos a despedirnos sólo por un momento no se aparten que ya continuamos con sin más aquí en atrévete a sanar con el doctor pierre trillos la la Gracias por ver el video.